Hoy vamos a ver cómo se quita una garrapata y los tres mejores sistemas para proteger a tu perro. Hola, soy Manuel de Canaim Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender cómo mejorar la convivencia y la relación con tu perro. ¿Por qué hago este vídeo? Pues bueno, muy sencillo. Hemos llegado a primavera y las garrapatas están campando a sus anchas. El otro día, paseando con mi perra nola, le vi que tenía una garrapata aquí en la oreja. Soy un desastre, lo sé, debería haberlo prevenido, pero como no lo hice en su momento, me ha tocado quitarla. Así que os voy a explicar cómo hacer para quitar la garrapata sin causar infecciones en el perro. La garrapata se engancha en la piel del perro mediante el hipostoma y los quelíferos. El hipostoma es una estructura que tiene forma de arpón y los quelíferos son otra estructura que tienen forma de gancho. Entonces, lo más importante cuando arrancas una garrapata es que estas dos estructuras no queden dentro de la piel del perro, porque podrías provocar una infección. Básicamente tienes dos maneras de arrancar una garrapata o de quitarla. Una sería con unas pinzas cogiendo la garrapata por la cabeza y haciendo un leve giro con la muñeca, como si quisiese sacar algo que hace curva, para sacar el gancho, ¿vale? Y otra sería retorciendo la garrapata dándole vueltas. Yo fíjate, cuando vi la garrapata que llevaba Lola en la cabeza, como no tenía unas pinzas a mano, y bueno, tampoco no tengo paciencia para ir a coger pinzas, cuando una garrapata la tengo que quitar sí o sí, como sea. Entonces lo que hice fue darle vueltas. Normalmente dándole tres vueltas a la garrapata la vas a poder quitar sin problemas. Ahora verás que yo me hago un poco un lío porque estaba aguantando el móvil con una mano, aguantando la perra y quitándole la garrapata con la otra mano y casi no podía. Pero fíjate cómo lo hice. Bueno, y como ves, el animal sale entero. Fíjate que es asqueroso, realmente asqueroso, pero mira cómo se mueve, que no le ha arrancado la cabeza. Lo importante es esto, que tengas cuidado de que la cabeza, los arpones no se queden dentro, porque claro, si se queda dentro de la piel del perro, ahí pues puedes provocar una infección. Las garrapatas tienen, vamos a diferenciarlas como en dos fases, ¿vale? Primero, son pequeñitas y se, pues bueno, corren por la piel del animal. Aquí en España se le llama la araña de la garrapata. Técnicamente no es una araña, pero bueno, parece una araña, ¿vale? E incluso alguna vez se me ha puesto alguna por la piel y tienes una sensación de que es como un pequeño cosquilleo, pero pesado, ¿por qué? Porque se engancha bastante a la piel y va caminando. La verdad que es una sensación bastante, bastante desagradable y bastante agobiante, de vértela caminar por la piel. Pues bueno, esta si la coges, pues nada, deberías, a no ser que seas budista, matarla. Si eres budista y prefieres que siga su vida, pues bueno, tú mismo. Pero la cosa es que, bueno, se va a enganchar fácilmente en otro animal o en una persona incluso, ¿no? Entonces cuando se engancha es cuando empieza a succionar sangre y es cuando se empieza a inflar de sangre, a hinchar. Y tiene la apariencia pues como de una alubia, pero es bastante asquerosa, bastante desagradable. Las hembras pueden llegar a poner hasta 4.500 huevos. Y los huevos tardan en eclosionar entre 2 y 20 semanas, dependiendo de la temperatura y de la humedad ambiental. Y en condiciones adversas los huevos pueden esperar hasta 3 años el momento adecuado para eclosionar. Lo ideal es prevenir. Aquí en España tenemos una estación de garrapatas y de pulgas que más o menos dura medio año. Ahora acaba de empezar la primavera y es cuando empiezan a aparecer más pulgas y más garrapatas. Durante el invierno pues no tenemos prácticamente en ningún sitio. Lo ideal hubiese sido pues prevenirlo y ponerle algún producto antiparasitario antes de que aparezcan. De todas maneras, pues bueno, ya ha aparecido la primera, se le quita y ya ahora le voy a poner el producto. Vamos a analizar los tres formatos de producto que para mí son los mejores. En primer lugar tenemos las pipetas que contienen un líquido que se aplica en la piel del perro. Se comercializan en cajas de 3 o 4 unidades y cada unidad tiene un efecto por un mes. Para un perro de 25 kilos el precio de cada caja oscila entre los 20 y los 30 euros. Si estás viendo este vídeo desde Latinoamérica, para que te hagas una idea, el euro y el dólar tienen un valor bastante equivalente en estos momentos, bastante igualado. Por lo tanto, por ese dinero tendremos protegido al perro entre 3 y 4 meses. Comentar que la mayoría de las pipetas protegen al perro tanto de las pulgas como de las garrapatas. Después tenemos los comprimidos masticables. Son unas tabletas que se las das al perro y se las come. Estas protegen al perro frente a pulgas y garrapatas durante un mes. Se suelen comercializar en paquetes de 3 pastillas. Y para proteger a un perro de unos 25 kilos deberemos gastarnos entre 35 y 40 euros. Y por último tenemos los collares. Estos son los que suelen ofrecer mayor protección a lo largo del tiempo. Entre 6 y 8 meses, dependiendo de la casa que los comercializa. Y para un perro de 25 kilos su precio oscila entre los 12 y los 20 euros. Decir que algunos de estos collares, además de proteger ante las pulgas y las garrapatas, también pretenden proteger sobre el mosquito de la Lismania. Yo los he utilizado con bastante frecuencia este tipo de collares y frente al mosquito no son realmente efectivos. No digo que en algún caso puedan ser efectivos, pero lo que sí que os puedo asegurar es que algún perro mío utilizando este collar ha contraído la Lismania. Así que si lo queréis comprar, sobre todo fiaros de pulgas y garrapatas, yo aquí sí que en la mayoría de collares con diferentes casas comerciales, pues me han funcionado muy bien a nivel de proteger al perro frente a pulgas y garrapatas. Frente al mosquito mi experiencia al menos no ha sido buena. De todas maneras, pues para mí casi os diría que es la mejor opción, ya que es la opción más cómoda. Se lo pongo una vez al año durante toda la temporada de garrapatas y me olvido ya del tema pulgas y garrapatas. Y además, como podéis ver, pues también es la opción más económica. Por cierto, me gustaría saber qué solución estás utilizando para proteger a tu perro frente a pulgas y garrapatas. Déjamelo abajo en comentarios. Voy a ponerle el collar a Lola y salimos a dar una vuelta. ¿Nos acompañas? Descárgate mis ebooks para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Suscríbete al canal para estar al tanto de las nuevas publicaciones. Y si ya estás suscrito, recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Sígueme en las redes sociales para estar al tanto de los talleres presenciales de adiestramiento que doy en las provincias de Barcelona y Girona, aquí en España. Y si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que lo compartas y también que le des un like. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!